Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a Calles Rentacar, a Alex Clavel, a Roxana Calles y ahí están preparando ya nuestro buen amigo del Tumquinto Encebado. Está poniendo como 40 libras de manteca, aparte de la que tiene ya él. A Alfonso Calderón, a Jocelyn Calderón, a Yanira Fuentes, a Milton Ramírez, a Fran y Wendy Esperosa, a Clelia Calderón Romero y a Zoyla Calderón. Muchas, muchas gracias a los demás, también patrocinadores, que de forma anónima nos han hecho llegar su colaboración para que se realice toda esta actividad de la fiesta compatronal del Cantón Tobía. Bueno, vamos a rifar. Nadie más se va a anotar, ningún equipo más se va a anotar, porque vamos a iniciar entonces con la rifa. Nadie más, estamos esperando, vamos a dar un minuto para que si alguien más o algún equipo se quiera animar. Vamos a ver. Se va a hacer la rifa, a ver quién es el primero. Están prácticamente del 1 al 6. Ahí vamos a ver el orden. Se van a meter 30 segundos. Ya están, los todos los dados, nada de estar viendo. Están pidiendo, se nota cuando alguien está viendo. Y aunque lo agarre, no va a valer. Del 1 al 4. Del 1 al 6. Entonces, primero van 30 segundos. Luego, si no lo agarra, no va a ser 60 segundos. Una vez cada 1, vamos a ir a salir. El 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. ¿Estamos claros ahí? Vamos a llegar. La mecánica se va a hacer la siguiente. Primero se van a meter individualmente. 30 segundos. Cada uno de los participantes. Tenemos 6 participantes. Pasar a esa ronda, si no... Es agarrado el puertito. Se van a meter en parejas. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Tenemos 3 equipos. La primera vuelta tiene 30 segundos. 30 segundos para entrar. 30 segundos para entrar. ¡Vaya, niño! A Calles, a Calles, a Alex Claudín, a Roxana Calles, a Don Toño Calles, a Alfonso Calderón, a Yosa Vicaterón, a Yadira Fuentes, a Juan Luis Ramírez, a Fran y Juan Luis Rosa, a Kiria Calderón de nuevo y a Zona Calderón. Y el 1, a Juan Luis Ramírez. ¡Vaya, chau! 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 Manuel te va a hacer el favor Bájenle un poquito más los lentes Manuel Bájenle un poquito más los lentes Manuel, para que pueda ir de esa manera No, 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 eso Pero están viendo, fíjate Los lentes, bájenle un poquito más los lentes Bueno, el tiempo comienza ya Bueno, tiene sus 30 segundos Casi, casi Llevasito, por si acaso Arriba Abajo A un lado Ahí va, ahí va Con todo Vamos Vamos a ver, vamos Fuerte el aplauso y apoyémosle Denle las indicaciones Que se tire Abajo A un lado Atrás 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 Ya va llegando ya A esa perrilla Casi Se muerde Tiempo Manuel Manuel, tu tiempo comienza ya Manuel, tu tiempo comienza ya Bueno, casi Bueno, casi Lo tiene casi Para acá A la chate A la chate A la chate No c April No c ¡Vamos! 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 Atrás Atrás Wilson, nada más perdido Tu chucha Profesión Atrás 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 Por la puerta Es tiempo, Nelson Bueno, vamos, vamos Jefferson, tú puedes Casi, casi lo adoran ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cerquita nos da, cerquita Es tiempo Jefferson, terminó tu tiempo Ya te van a ayudar ahí a quitar Vamos a ver las mujeres, un grito a las mujeres por apoyar a Mayeli Dije mujeres, que barbaridad, por ahí encontramos otros que no son ¿Qué se parecen? La hambre chale, la hambre Bueno, ¡es tiempo! Bueno, vamos, vamos Mayeli, tú puedes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Resta, resta, resta! ¡Resta para acá! ¡Resta, resta, resta! ¡Mayeli! ¡Vamos! ¡Mayeli! ¡Va aquí! ¡Va aquí esta esquina! ¡Casi, casi Mayeli, casi! ¡Va aquí esta esquina! ¡Va aquí esta esquina! ¡Va aquí esta esquina! ¡Es tiempo Mayeli! ¡Es tiempo! Bueno, terminó la ronda impar Hoy vamos a la ronda de los pares Bueno, fue un minuto, van a tener un minuto ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Vamos a parar el tiempo ahí, ahí. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Y es tiempo entonces. El transporte para los fuentes desde Champito ya ha sido un 10 en Chorto. Es gratis, solo para quitarle una escora, Toño y Manuel vamos ahora, tú malos tres y cuatro, vamos a ver esa pareja. Atrás, atrás, atrás. Sigue corriendo el tiempo. Gracias a nuestros patrocinadores, tenemos también 10 dólares más, aparte del marranito encebado, para que usted sea acreedor de él. Es tiempo para nuestros amigos. Es tiempo. Bueno, comienza ya. Comienza hace un minuto. Cuidado. 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 Tiempo. Se le cayeron los lentes, vamos a tratar ahí de... Bueno, el tiempo comienza ya. 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 Bueno, vamos. Vamos a ver, Jefferson. Vamos a ver, Mayeli. Para abajo. Dale, dale, recto, recto. Para abajo. Recto, recto. Y leen las indicaciones respectivas. Recto, mayeli. Tirátelo, tirátelo. Paz. ¡Paz. 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 Casi, 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 el medio del lado asesaba. Bueno. ¡Paz. 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 vamos a ver aquí la gatequina el dinero pues puede traerlo es tiempo para jeferson y mayeli 40 segundos ya agarraron la mano no voy a tocar el meronito el que está al compañero no lo toques solo dale las indicaciones es tiempo y gracias a Calles Renta Car y el tiempo comienza sus 30 segundos no lo toques solo dale las indicaciones para ver dónde está vamos con él dale bien las indicaciones a Manuel tiene la oportunidad tiempo vamos a ver vamos a ver casi lo tenía casi casi por si masito por si acaso no hombre dale bien las indicaciones andad lejos como que fuera llegando al cerrón ya es tiempo vamos dale bien las indicaciones ayeri no lo puedes tocar solo dile dónde está yo sé que ayer ya se lo va a echar al humo casi casi es tiempo es tiempo se terminaron los 30 segundos ya casi por poquito hoy si llevan un minuto un minuto llevan con solo que lo levante es mas que suficiente para que se lo puedan llevar y así casi un hombre chile y alineen las indicaciones es tiempo se terminó ya casi lo tenía dale bien las indicaciones dale bien las indicaciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está perdido. El tiempo sigue corriendo. 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 El tiempo sigue corriendo.